Destacamos información muy atractiva para usted. Tome en cuenta de forma muy seria esta oferta vigente, local comercial en Anticrético, con opción a darse en alquiler, ubicada a la altura, esta oferta a la altura del kilómetro 1 y medio de la avenida principal y troncal en Cochoamba, Blanco Galindo, cerca a una cuadra del centro comercial Super Mall. Estamos viendo imágenes de la ubicación, en instantes estaremos destacando información precisa en tanto la ubicación exacta. Comenzamos así, local comercial en Anticrético, a precio de atención Bolivia, 5 mil dólares en Anticrético. Soy Marcela Gandarillas y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario, estamos empezando. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos, desarrollaremos información precisa y exacta de este local comercial en Anticrético, ubicado sobre la avenida Blanco Galindo. Muy buena oportunidad, propuesta de local comercial en Anticrético, oferta vigente, lo estamos viendo a este inmueble con excelente ingreso de luz natural y, por supuesto, muy buena altura. 23 metros cuadrados de superficie. La ubicación es esta, muy, muy atractiva. Sobre esta avenida principal estamos viendo imágenes de la avenida Blanco Galindo. Sobre la Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 1,5 de esta avenida Troncal, tenemos este local comercial en Anticrético, oferta vigente. El precio propuesto por la propietaria, 5 mil dólares. Es negociable, además, es ofertable. Este local comercial cuenta con baño propio, privado. Además del baño, tiene en el garaje bajo techo, para un vehículo, lo estamos viendo en exteriores, imágenes de exteriores, garaje y línea telefónica. También está incluida dentro de esta oferta de local comercial en Anticrético. Atención para quienes es perfecto este inmueble. Para profesionales, para montar un bufet de abogados, contadores, arquitectos, o un consultorio médico, consultorio dental, también para un consultorio de enfermería, incluso para un salón de belleza u otro tipo de actividad. Sobre la Blanco Galindo, atención, la oferta está vigente y viene con contacto de primera mano con su propietaria. El precio propuesto, 5 mil dólares. Oferta de ocasión local comercial en Anticrético con opción de darse en alquiler sobre la Blanco Galindo. Los teléfonos de contacto con la propietaria, por favor. 7-05-45-9-90 Esta vendría a ser la ubicación exacta de este local comercial sobre la avenida Blanco Galindo. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. En este edificio, en planta baja, está situado este inmueble local comercial. A tan solo media cuadra del Automóvil Club Boliviano, una cuadra hacia el lado oeste, por cierto, una cuadra muy corta, está el centro comercial Supermall, y muy cerca también se encuentra el puente Quillacoy. Oferta vigente. Comuníquese en este instante con la propietaria. Se cuenta con excelente acceso a diferentes líneas de transporte público sobre la Blanco Galindo, 5 mil dólares. La vemos una vez más. De ocasión, local comercial en Anticrético con opción de darse en alquiler. En planta baja, con 23 metros cuadrados de superficie, ubicado a la altura del kilómetro 1,5 de la avenida principal Blanco Galindo, a tan solo una cuadra del Supermall, a 5 minutos del centro de la ciudad. Cuenta con baño independiente, garaje y línea telefónica. La entrega es inmediata, perfecto para oficina, consultorio, salón de belleza, tienda, almacén o depósito. El precio, 5 mil dólares el Anticrético, ofertable. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Así hemos presentado información realmente muy atractiva y útil, local comercial en Anticrético con opción de darse en alquiler. Situada la oferta sobre la avenida principal Atención País, sobre la Blanco Galindo, kilómetro 1,5 de esta avenida principal en la yacta. Gracias por haberos acompañado. Recuerde que esta información está presente en Mave.vol.vol.vol. La oferta que hoy vio es de Mave.vol.vol.vol. Gracias País por su atención y por su confianza. Hasta pronto, Carlos. Hasta pronto. Gracias, queridos amigos, por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. De ocasión, local comercial en Anticrético con opción de darse en alquiler. En planta baja, con 23 metros cuadrados de superficie, ubicado a la altura del kilómetro 1,5 de la avenida principal Blanco Galindo, a tan solo una cuadra del Super Mall, a 5 minutos del centro de la ciudad. Cuenta con baño independiente, garaje y línea telefónica. La entrega es inmediata. Perfecto para oficina, consultorio, salón de belleza, tienda, almacén o depósito. El precio, 5 mil dólares el Anticrético. Ofertable. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. ¡Suscríbete al canal!